Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Casi Podcast. El día de hoy voy a hablar acerca de uno de los lugares quizás más reconocidos del Ecuador, lleno de misterios, leyendas y una que otra aseveración sensacionalista. Se trata de la Cueva de los Daños, uno de los sistemas de cavernas más grande del país, cuyos confines aún no se han terminado de explorar. No hablaré acerca de lo que todo el mundo ha dicho, sino que haré una actualización de los últimos descubrimientos y les contaré cosas que nadie más ha dicho acerca de ella. Si les gusta el video, denle like, regálenme una suscripción y no se olviden de activar la campanita para recibir mis notificaciones. Disfruten el viaje. Era el año 1969, cuando en la ciudad de Guayaquil, en una notaría, entró Juan Morix, un húngaro nacionalizado argentino, que era un espeleólogo aficionado y experto, según él mismo decía, en leyendas ancestrales. Llegaría a la notaría para legalizar un acta pública que tenía la siguiente declaración escrita. He descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad, que consisten en láminas metálicas que, elaboradas por el hombre, contienen la relación histórica de toda una civilización perdida de la cual el género humano no tiene ningún indicio todavía. Tales objetos se encuentran agrupados dentro de variadas y distintas cuevas y son de la más variada naturaleza. Los objetos por mí descubiertos, continúa en su declaración Morix, tienen las características siguientes. 1. Objetos en piedra y metal en distintos tamaños, formas y colores. 2. Láminas de metal grabadas con signos y escritura ideográfica, verdadera biblioteca metálica que contiene la relación cronológica de la historia de la humanidad, el origen del hombre sobre la tierra y los conocimientos científicos de una civilización extinguida. Esto es lo que Morix deja notarizado legalmente en la ciudad de Guayaquil. Él había llegado a Quito en 1964, traía cartas de presentación para importantes personalidades de la capital ecuatoriana y hace contacto con el doctor Jorge Salvador Lara, ex canciller de la república, que le preguntó ¿a qué ha venido usted al Ecuador? Y Juan Morix le responde enigmáticamente diciendo vengo a estudiar el mundo subterráneo. Según el libro Secretos Subterráneos de los Mundos Olvidados de Débora Goldstein, Morix habría estado 20 años investigando antes de llegar a Ecuador el mundo subterráneo. En 1976 daría una entrevista donde dijo desde hacía 20 años que buscaba el tesoro de Atahualpa, mi fortuna se había agotado, había vendido todo lo que podría convertirse en dinero y mis amistades lo sabían. Mis gestiones parecían por ello como un deseo de revancha del vencido, que quiere arrastrar a los suyos a la quiebra de su empresa o como la tentativa de una última oportunidad para aquel que ya prácticamente nada tiene que perder. Pongan atención a estas palabras de Morix porque se darán cuenta de que tienen un trasfondo luego de que termine con esta historia. Gracias al acta pública que Juan Morix notariza en Guayaquil, él se vuelve el descubridor legal de la Cueva de los Tayos y muchos lo consideran así hasta la fecha. Pero este descubrimiento, siempre entre comillas, como muchos otros, es solamente una etiqueta que sale de la ignorancia. En primer lugar déjenme aclararles algo. La edad aproximada de la Cueva de los Tayos, según la ciencia, es de 200 millones de años, más o menos, cuando se formó. Y la civilización más antigua que se albergó en esta cueva data del Paleolítico Superior, es decir, de 48.000 a 12.000 años antes de Cristo, donde la cueva brindó protección al final de la glaciación, un periodo que se conoce en algunos mitos como el Gran Diluvio Universal. Aproximadamente 9.000 años antes de Cristo, esta civilización abandona la cueva porque el clima mejoró. Y en la época del Neolítico, la edad de piedra reciente, la cueva vuelve a ser habitada a partir del 3000 a.C. por una civilización que se considera, pues, Pre-Shoar, que sería el pueblo que vive hasta la época de hoy en este territorio. Esta civilización Pre-Shoar ya usaba artefactos de cerámica, lo cual comprueba que tenían cierto avance tecnológico. Lo que les quiero decir es que el conjunto, el sistema de cuevas de los Tayos, no fueron descubiertas por Moritz. De hecho, ni siquiera fue el primer no indígena en entrar en las cuevas. Y esto es algo que muy pocas personas conocen porque es una historia mucho menos popular que la que te habla acerca de este extranjero que vino a descubrir unas cuevas en el país. Déjenme contarles la historia oculta de la cueva de los Tayos. Una que no es tan popular ni ha recibido la atención suficiente. Todos han oído, obviamente, sobre Moritz, el descubridor, de esta cueva de los Tayos y de una supuesta biblioteca metálica. Y también han escuchado sobre el escocés Stanley Hall, quien llegó a visitar la cueva en una expedición con Neil Armstrong. Y fue acompañado de personajes internacionales de la arqueología y de la investigación de Gran Bretaña. Y también por componentes del ejército ecuatoriano. Bueno, esta expedición de Hall data de 1976. Cuando se realizó la expedición, incluyó un personal total de 120 individuos y duró aproximadamente una semana. Y se dice, no he encontrado en realidad una crónica oficial al respecto, se dice que los británicos habrían extraído cuatro cajones de madera sellados de gran tamaño que no habrían sido expuestos a los Schwarz. Es decir, los Schwarz no supieron nunca que sacaron de ahí, solo vieron que sacaron cosas. y el asunto llegó hasta amenazas de armas, pero no pasó a mayores. Han pasado 30 años ya y hasta el día de hoy no se ha entregado ningún informe de si se sacó algo. Por lo que tengo entendido, ellos dijeron que solamente era el equipo con el cual entraron. Y el único informe científico que dieron es un estudio muy escueto que dice que las formaciones de la cueva son de origen natural. Nada más. Pasaron una semana ahí. Algo más habrán encontrado, digo yo. La cuestión es que pocos hablan de un tercer personaje importantísimo en la historia del misterio de la cueva de los tallos. Un ecuatoriano que, si no es el protagonista, tendría a ser el creador de esta leyenda. Déjenme explicarles. En 1973, en una entrevista para la revista Der Spiegel, Juan Morix dijo que alguien más le había mostrado la cueva y le había hablado de ella. Stanley Hall, cuando ya hizo la expedición, obviamente se conoció con Morix, logró que éste le diera el nombre de esta persona, Petronio Jaramillo. Ustedes podrán decir, es un nombre al azar, pero no. de hecho, Stanley Hall, en 1991, muchos años después, logró encontrar a este personaje llamado Petronio Jaramillo y lograría que le cuente la historia original, referida en algunos artículos que encontré en internet. Jaramillo afirmó que había ingresado a la biblioteca, esta biblioteca metálica, en 1946, cuando tenía 17 años de edad. Se lo mostró un tío cuyo nombre nunca dio, pero pues era conocido como el blanquito pelado, era el apodo del tío, y aparentemente les llevaron allá porque estaban en muy buenos términos con la población shuar, quienes le invitaron a ver un secreto, en agradecimiento por la amabilidad y bondad que habían mostrado ellos hacia la tribu. Jaramillo ingresó al sistema al menos una vez más después de esta primera visita, y en esa ocasión él relató que vio una biblioteca compuesta por miles de grandes libros de metal, apilados en estantes, cada uno con un peso promedio de alrededor de 10 libras más o menos. Y había una segunda biblioteca que según él constaba de libros más pequeños, duros, lisos y translúcidos que parecían ser tabletas de cristal, apiladas en estanterías de muebles sobre caballetes que estaban recubiertos de pan de oro, según él dijo. También dijo que habían estatuas homorfas y estatuas humanas algunas sobre pedestales grandes, barras de metal de diferentes formas y también puertas que él vio dentro de este sistema de cuevas que estaban selladas y, a decir de él, posiblemente tumbas. También habló de, obviamente, piedras preciosas y de un sarcófago esculpido en un material duro pero translúcido que contenía que contenía el esqueleto adornado con hojas de oro de un ser humano de enormes proporciones. Jaramillo dijo que en una ocasión logró sacar algunos libros del estante para estudiarles pero el peso le impidió volver a ponerlos dentro del estante. Dijo que eran tan pesados que no habría podido sacarlos para revelarlos al mundo. Interesante afirmación, ¿no? Porque Jaramillo nunca presentó ninguna prueba física de tales cosas. Lo que quizás explique por qué se mantuvo a la sombra de personas como Morix. Hall al conocer al señor Jaramillo planea una nueva expedición que tenía como objetivo encontrar la biblioteca, este tesoro que existía. Y la sorpresa llegó cuando el señor Jaramillo le dice a Hall que la biblioteca no se encontraba en las galerías que habían visitado las expediciones de Morix y de Hall con Armstrong, sino en una galería secreta a la cual se accedía a través de un río. Quedó en decirle la ubicación exacta oportunamente porque no quería ser dejado de lado antes de iniciar la expedición. El plan siguió su curso hasta que en 1995 estalla la guerra del Cenepa entre Perú y Ecuador. y el proyecto obviamente al ser en el oriente ecuatoriano se detiene. Para 1997 Hall había hecho una importante conferencia de antropología para promover esta expedición. Había antropólogos interesados en lo que estaba tratando de lograr pero ese mismo año la suerte no estaría de su lado ya que la política de Ecuador se convulsiona con el derrocamiento de Ablalou Karam y Hall ante la nueva realidad política decide regresar a Escocia con su familia. Sin embargo la planificación para la nueva expedición entre Hall y Jaramillo continúa pero en 1998 la expedición sufre la peor y última estocada. Hall recibe la llamada de la mamá de Petronio Jaramillo donde le cuenta que había sido asesinado. Aquí también hay mucha especulación acerca de que alguien no quería que esta expedición se realice sin embargo no es así. El día de su muerte Petronio Jaramillo llevaba una gran cantidad de dinero consigo esto según relata su mamá y a decir de ella fue simplemente víctima de la delincuencia en una calle cualquiera. La violencia detuvo quizás una de las expediciones más importantes para nuestra historia. Entonces la leyenda de la Cueva de los Tayos tal como ustedes la conocen o el gran público la conoce sea o no verdadera no nace con Juan Morix sino con la visita de Petronio Jaramillo en 1946 y de esta historia no solamente se aprovecharía Morix yendo a legalizar un acta donde él decía haber descubierto por primera vez el sistema de cuevas obviamente para las personas no indígenas también sería aprovechada por el escritor Eric Von Daniken que seguramente habrán visto en programas tales como alienígenas ancestrales bueno Eric Von Daniken debe su fama a la Cueva de los Tayos ya que en 1979 publica un libro llamado El oro de los dioses donde toma la leyenda de la Cueva de los Tayos referida por Morix acerca de la biblioteca metálica y el origen del ser humano y da rienda suelta a su imaginación como tantos otros autores han hecho con varios temas escribe sobre extraterrestres que vinieron a la tierra luego de ser desplazados por una guerra galáctica habla de que ellos construyeron la Cueva de los Tayos les atribuye la autoría incluso de esta biblioteca metálica que contaría la verdadera historia del origen de la humanidad nada más que otro libro mitad ficción mitad mentira basado en poquísimos datos reales que se volvió demasiado famoso ustedes pueden encontrar el libro ha vendido millones de copias de hecho se ha hecho segundas y terceras partes yo tengo una de ellas porque como yo siempre les digo leanse todos los libros pero no se crean ninguno el hecho es que Von Daniken ni siquiera visitó la Cueva de los Tayos y en algunas entrevistas cuando le preguntan por qué no ha venido él dice que tiene importantes enemigos aquí en el país debido a la publicación de su libro a mí me suena un poco excusa pero bueno yo no hago más que decir lo que él ha declarado y tan famoso se volvieron los delirios de Von Daniken que hasta hoy varios grupos visitan las cuevas para hacer contacto con estos seres quienes a pesar de haber abandonado ya el planeta hace milenios a decir de ellos siguen aquí de forma espiritual son parte de la llamada hermandad blanca les invito a que busquen en el internet acerca de esto la hermandad blanca supuestamente es un grupo de seres inmortales que carecen de forma o cuerpo ya que han trascendido al nivel más alto de la jerarquía espiritual también se les llama maestros ascendidos en el caso de que sean personas y junto con los discípulos que no son ascendidos es decir con personas de carne y hueso conforman la hermandad blanca se dice que ellos se contactan a través de meditaciones y que la misión es ayudar a las personas del mundo terrenal ofreciéndonos información sobre el futuro y también apoyo de hecho varias expediciones de no ascendidos de la hermandad blanca han visitado la cueva de los tallos y yo mismo he encontrado documentos donde ellos cuentan su experiencia como siempre la realidad resulta más misteriosa que la ficción porque quedan muchas dudas Petronio Jaramillo realmente vio esta biblioteca si es que fue así que pasó con todos los objetos que describió sacaron sacaron los británicos en la expedición de Hall junto a Neil Armstrong realmente cuatro cajas llenas de objetos de este lugar la arqueología nos dice que efectivamente hubo asentamientos humanos dentro de la cueva de los tallos y bueno el misterio no estaría completo si no habláramos del padre Carlos Crespi en 1927 el padre Crespi llega a territorio a Schwarz con la idea de hacer un documental acerca de ellos y traba amistad con la etnia y se vuelve tan tan grande esta amistad que los mismos Schwarz sacaron objetos según ellos de la cueva de los tallos para regalarlos al padre quien era amante de la arqueología y del estudio de la historia con estas piezas él fundaría el museo Crespi en 1962 un incendio destruye el museo y esto es historia que todo el mundo conoce y se ha hablado mucho al respecto incluso diciendo que en este incendio se perdieron o se sustrajeron las piezas pero no es así de hecho encontré una carta de puño y letra del padre Crespi donde él dice que la mayor parte de piezas arqueológicas se salvaron pero también dice algo que hace un poco más grande el misterio y me permito en este momento leer un extracto de la carta del padre Crespi esto data de 1962 muy señores he recibido sus condolencias por el desastre del instituto Cornelio Merchan hasta la medianoche del 19 después de la inspección reglamentaria en los 29 años de existencia del instituto todo estuvo en calma retirándome a mi sala de estudio a las 12.15 un padre me avisa que hay llamas en el corredor que daba al museo pronto salí al corredor me di cuenta que por la ventana del patio habían echado una bomba incendiaria pronto bajé para despertar a la comunidad llamar a los bomberos en 5 minutos regresando al lugar del siniestro otras bombas incendiarias fueron lanzadas de la calle en la escalera de madera en pocos minutos las llamas de magnesio y algodón en polvo artefactos perfectos usados en la última guerra perfeccionados envolvieron el techo de la fachada que daba la iglesia subiendo las llamas a 30 metros de altura del edificio continúa cuando llegaron los bomberos no hubo agua y la poca que ponían los vecinos no alcanzaba con la manguera al segundo piso el museo arqueológico se defendió de una forma heroica el magnífico salón de los cobres de las lápidas funerarias con escritura antigua centenares de objetos de alfarería en total 5.000 objetos se salvó completamente este estando en un salón de cemento armado el museo de piedras también se salvó casi todo y algunos monolitos de algunos quintales se partieron después del incendio el último pedazo está bien guardado en un parque y ya se está reconstruyendo gracias a la oferta generosa del señor Di Capua ya se improvisó otro museo y las miles de piedras intactas figurarán para el 10 de agosto del puño y letra del padre Crespi alguien causó el incendio de su museo y en efecto muchos artículos arqueológicos se salvaron y esto se puede comprobar en el siguiente video que data de 1975 donde Stanley Hall visita al padre Crespi y le pide que le enseñe los objetos que habría conseguido en la cueva de los tallos está por demás decir que el padre Crespi para entonces ya estaba bastante bastante mayor como ustedes podrán darse cuenta Babilonia Ur Egipto Tierra del Fuego La Subara otra película yo hice una gran película de La Subara pero 400 y más copias todos van queridos de Washington la reina de Uber estaba fuera pero la reina Crespi abandonó este mundo en 1982 y la pregunta que todo el mundo se hace es qué sucedió con su colección bueno una sociedad histórica que puede encontrar en internet da razón al respecto rompiendo con todos estos mitos de que se robaron los objetos etcétera etcétera dice lo siguiente el día miércoles 9 de julio de 1980 se realizó el traspaso del museo Carlos Crespi al banco central contenía 5000 piezas de la colección arqueológica las mismas 5000 piezas que el padre Crespi menciona en su carta las cuales ahora deben estar registradas en la bodega del ministerio de cultura del ecuador actual custodio de los bienes museológicos del país muchas de las piezas metálicas fueron descartadas por considerarlas falsas porque otra de las cosas que todos los videos sensacionalistas que se hacen al respecto no te dicen es que al padre Crespi muchas personas le regalaban estas placas sabiendo que él era un amante de la arqueología diciéndole quizás que venían desde la cueva de los tallos o de otro lugar pero esto no necesariamente era verdad y esta es la actualización que quiero hacer acerca del misterio de la cueva de los tallos hasta el día de hoy en el museo Pumapungo de Cuenca se puede encontrar la colección de piezas arqueológicas del padre Crespi y de hecho en 2018 el arqueólogo Josh Gates del programa Expedition Unknown fue al museo Pumapungo e hizo un programa al respecto estos no se encuentran expuestos al público sino que están en el departamento de conservación arqueológica Gates realizó una prueba de autenticidad utilizando un espectrómetro fluorescente que lo que hace es detectar los elementos atómicos de los objetos el resultado en varios de los objetos y de las placas se encontró zinc y plomo una aleación que es demasiado moderna para ser catalogada como una pieza de una antigüedad importante sin embargo en un momento del programa el señor Josh Gates analiza una placa de la colección Crespi el resultado es que era de cobre puro lo que significa que efectivamente podría datar de una antigüedad importante así queda abierta nuevamente la ventana hacia el misterio y a través de él hacia las respuestas que podríamos encontrar la gran deuda que tenemos para con nuestra historia y para con el origen de nuestra cultura aún no ha sido pagada por ningún aparato estatal por ningún gobierno por ningún organismo del estado pero quedan aún muchas preguntas por responder todo esto solamente despierta aún más nuestra curiosidad y alimenta la esperanza de que algún momento algún día podamos realmente saber qué esconde o qué escondió la enigmática cueva de los tallos como siempre les digo manténganse alertas y recuerden se aprende más de lo que desconocemos que de lo que creemos conocer si estás viendo esto en youtube y te gustó el video no te olvides de darle like compartir y suscribirte activando la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba videos como este soy Pancho Viñachi y este fue el casi podcast del día de hoy si te gustó este contenido te invito a ver otro episodio también puedes suscribirte a este canal activando la campanita para recibir notificaciones o puedes apoyarme en Patreon volverte mi jefe recibir contenido exclusivo y aparecer en los créditos de todos mis videos hasta la próxima un saludo